Esas familias que padecen esta enfermedad tan terrible, digo, a lo mejor nosotros no conocemos esta enfermedad tan cercanamente, bendito Dios, no tenemos ese padecimiento, pero nosotros encantados de ayudar con nuestra música, de prestar nuestro trabajo para esta labor tan buena, ¿no? Pues es maravillosa, además que se presentan con un buffet, como lo decía ahorita Vali, increíble, Salomón, Impacto de Montemorello, nuestros amigos del Poder del Norte, que ayer nos platicaban que para ellos es un halago participar con gente tan joven, con ustedes, en este sencillo que han, donde han hecho esta convergencia. No, es el contrario, nosotros aprendimos de ellos, nosotros grabamos, tuvimos el honor de grabar en su disco, de su 20 aniversario, un tema que se llama Día, Tarde y Noche, que pues de una vez les voy a platicar, que los esperamos este sábado para que vayan y escuchen la canción totalmente en vivo, y posiblemente estaremos grabando un video de este tema. Tan joven la Fibra Loca, relativamente, con poco tiempo, pero con tantos éxitos, muchachos, ¿cuál es la clave del éxito de ustedes? Es impresionante que lo que sacan se vende como pan caliente, ¿ya? Bueno, bendito Dios, nos abramos a todo el público, a todo el público que sigue nuestra música, que sigue la Fibra Loca, y pues únicamente nos divertimos, ¿no? Y pues agradecidos con toda la gente que apoya y que sigue nuestra música, yo creo que esa es la clave del éxito, siendo siempre los mismos con los pies en la tierra. Definitivamente será un éxito. Sí, quiero decirle a todos los fans, los clubes de fans que nos están viendo, que los esperamos este sábado, queremos verlos ahí, ahora para esta noble causa, como siempre, yo sé que van a estar ahí, los esperamos, muchas gracias. Ahí está, ¿a partir de qué nos vamos a ver ahí? Pues mira, yo voy a llegar como desde las 2 de la tarde, pero... 100% desde las 2 de la tarde. Si quieren estar ahí a partir de las 8 de la noche, ahí estaremos ya, como lo dije, el impacto de Montemorelos, la Fibra Loca, Salomón Robles y el Poder del Norte. Yo recuerdo que es un evento totalmente en beneficio del INCAN, todo lo que se recaude de boletaje irá destinado, como lo decían ahorita los muchachos, necesito para poder cubrir ese tipo de necesidades. De eso no hay cortesía. Sí, claro, definitivamente, ¿ah? Un boleto puede cambiar la vida de muchas personas. Sí, no, definitivamente, definitivo, ¿no? Es bastante grato ayudar y divertirnos, ¿no? Ayudamos, nos sentimos a gusto con nosotros mismos, además nos divertimos, ¿no? Este sábado en la noche, que va a ser inolvidable. Prometemos poner más del 100% y creo que el 200% para que usted se lleve una muy buena noche y, pues bueno, de esa forma agradecer su apoyo para esta noble causa. Muchísimas gracias a mis amigos de la Fibra Loca. ¡Muchas gracias! Con una voz y regresamos con más de televiarios. ¡Gracias!